Y así es, estamos aquí en este hermosísimo predio Tita Matiusi, el predio que tiene la Academia, el Racing Club de Avellaneda, y justamente hablando de este predio y del Racing Club de Avellaneda, estamos con el entrenador del fútbol femenino, Agustín Benchimol, que gentilmente nos concede estos minutos, también en esta cuenta regresiva al debut de la Argentina en la Copa del Mundo del Fútbol Femenino, obviamente. Bueno, Agus, muchísimas gracias, y a su vez también, bueno, ya con mucho trabajo, esta semana empezando la pretemporada con la Academia. Sí, sí, bueno, muchas gracias. Sí, empezando de vuelta los entrenamientos, así que, bueno, nada, contento de estar acá y compartir con ustedes un rato. Bueno, me imagino también ya con bastante ansiedad, ¿no?, en lo que va a ser el debut de la Argentina, casi que en unas horas nada más, frente a Italia, ¿cómo se está viviendo un poco esta previa de cara a ese primer partido? Y bien, muy ansiosos también, porque, bueno, viendo todo el proceso que se hizo de selección y demás, lo que vienen trabajando, la Copa América que se jugó el año pasado, esperando este momento para, bueno, con las mejores expectativas y alentando, obviamente, a la selección. ¿Qué análisis haces vos de la evolución del fútbol femenino en los últimos años? De hecho, lo hablábamos, ¿no? Los viviste desde diferentes aristas, de hecho, como ayudante de campo, como preparador físico, como entrenador principal. Bueno, ¿qué evaluación haces vos? La verdad que se hizo, hay un crecimiento muy notorio el último tiempo, la idea del juego fue cambiando, si bien hay varias jugadoras que van repitiendo, pero la verdad que se ve otro espíritu, otro alma para competir, y la verdad que esperando que puedan cumplir con ese objetivo, que lo tienen muy en claro, y por eso uno también tiene las expectativas altas y mucha confianza en ella. ¿Qué análisis haces vos, Agus, un poco del grupo que le ha tocado a la Argentina? Un grupo complicadísimo. Italia, como todo europeo, más allá de que puede estar más o menos, o en la misma situación, esperando la primer pasar de grupo, igual que la selección, no deja de ser un equipo europeo que ya juega y tiene otra estructura. En la sudafricana, obviamente, físicamente, yo he visto algunos partidos, no solo de Sudáfrica, sino de varios países africanos del continente, y la verdad es que físicamente son muy veloces, muy potentes, y la verdad es que va a ser un rival, si bien podría ser el rival más accesible en cuanto a números o estadísticas, no deja de ser un rival difícil. Y bueno, Suecia potencia mundial, así que tiene un fixture complicado, pero bueno, esos son los desafíos de este juego y poder romper contra ellos. Lau, Fede, ya los está escuchando Agustín. Hola Agustín, ¿cómo estás? Gracias por este ratito con nosotros, y teniendo en cuenta lo que es Germán Portanova y todo su cuerpo técnico, y además vos siendo colega de él, ¿no? Ya teniendo todo el trabajo hecho, ¿qué crees que está haciendo ahora o cuál es el trabajo específico que tiene que hacer Portanova con todo su cuerpo técnico a días nada más del debut? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mirá, la verdad es que es difícil ponerse en el saco de otro muchas veces, porque cada uno lo vive a su manera. A mí me gustaría que lo estén disfrutando, porque la verdad que se llegó hasta ahí con mucho sacrificio, mucho esfuerzo, que pudieran estar hoy disfrutando previo de cara al partido, pero me imagino, conociéndolo un poco, a todos los que integran el cuerpo técnico, que deben estar enfermos preparando cada detalle, porque la realidad también es que en este tipo de partidos se define en eso, en cada uno de los detalles y tratar de ser muy fuerte en cada una de las virtudes que tiene la selección y tratar de minimizar los errores al máximo. Agustín, te quería aprovechar además en tu faceta de preparador físico, digo, Argentina tiene que jugar tres partidos en nueve días, digo, ¿cuál es la clave desde la preparación, desde la dosificación de cargas para poder llegar bien a los tres partidos, si es que eso se puede? Es difícil manejar las cargas también porque juega un factor que nosotros estamos obviando a veces, que es lo emocional, o sea, jugadoras que están jugando su primer mundial, jugaron un mundial, cancha llena, hoy estaban los dos estadios repletos, la cantidad de gente que va a asistir va a ser increíble, entonces eso a veces uno cuesta más recuperarse o menos, o te motiva, estás cansada y das el máximo, no, es cuestión de ir manejando las cargas, ahora tienen que dar el 100% en cada partido, recuperarlo lo más que se pueda, por eso el trabajo, como bien decían recién, el trabajo ya está hecho, está preparado seguramente, absolutamente cada uno de los primeros tres partidos y ahora queda jugar, recuperar, jugar, recuperar e intentar disfrutar si se puede. ¿Y crees que precisamente todo el ambiente que hay, toda la atmósfera, de los estadios llenos, tanta algarabía, eso también puede afectar tanto positiva como negativamente en la mentalidad de las jugadoras, no solo de las argentinas, también de las italianas y también, por qué no, de las sudafricanas. Bueno, eso como cuerpo técnico, ¿cómo se trabaja? No, es transmitirle la mayor tranquilidad posible, o sea, absorber ese tipo de presiones para la afuera y tratar de que la jugadora pueda estar lo más tranquila posible, pero eso lo puedo decir yo, digamos, dirigiendo acá en el medio local y no con partidos internacionales, claramente que ahí, bueno, se van manejando un montón de situaciones y yo creo que las jugadoras tienen que estar, digamos, tienen que influir positivamente sabiendo que toda la gente que está acá en el país las está apoyando y está claramente queriendo que les vaya de la mejor manera, entonces que les pueda servir de motivación. Agustín, en Racing hubo jugadoras que estuvieron en la última Copa del Mundo, tuviste también futbolistas que estuvieron y fueron parte de este proceso y además de lo que es tu experiencia personal en el ámbito local, digo, ¿qué mejoras notaste desde lo que fue ese Mundial de 2019 a este 2023? Obviamente está siempre latente lo que fue el tema de la profesionalización de fútbol argentino, pero digo, ¿qué evolución viste en estos cuatro años? No, y es que ya partiendo de la base de que en primer momento la lista ya ahora está conformada por mayor cantidad de jugadoras del extranjero, en ligas mejores, eso suma positivamente y aparte que las jugadoras que compiten en el medio local el torneo creció mucho, muchísimo, en nivel deportivo, en nivel físico, los partidos son diferentes, entonces yo creo que van a estar mejor preparadas, con más partidos encima y hay muchas jugadoras de edad corta, jóvenes, que aportan y tienen mucha experiencia, eso es recontra positivo y suma. ¿Y crees que el resultado final que tenga Argentina en esta Copa Mundial, cómo puede llegar a impactar en lo que es precisamente nuestro medio local? En todo, porque yo lo dije en la Copa América también, creo que si nosotros clasificábamos, la selección clasificaba al Mundial, iba a influir positivamente en el torneo, en la visibilidad que se le da a la disciplina y bueno, hacer un buen papel a nivel internacional, en un Mundial, con la visibilidad que tiene el Mundial de por sí, va a hacer crecer el torneo, tanto el torneo local como la disciplina en el país. Una de las cosas que hablamos en estas últimas semanas es que se trata del primer seleccionado donde la mayoría de las jugadoras hicieron inferiores, tuvieron un proceso de juveniles tanto en el seleccionado como en sus clubes, como no había pasado en seleccionados anteriores, puntualmente, ¿cómo lo están viviendo en Racing ese proceso de recibir chicas, de formándolas, de ver que las divisiones van compitiendo y eso va nutriendo al plantel que dirigís vos? No, eso tanto para el torneo local, para los clubes como para las selecciones es muy importante, es muy importante que las jugadoras se formen, que las jugadoras trabajen en edades tempranas, que empiecen a tener esas vivencias antes de competir en primera división. Antes pasaba tal vez que una jugadora salía en un entretiempo o quedaba fuera de una lista de convocadas o vivía situaciones dentro del campo de juego que no había vivido nunca antes. Y ahora ya de los 12, 13, 14 años están viviendo constantemente, todos los fines de semana, nosotros venimos acá, Racing juega de local los sábados, las divisiones inferiores, tres categorías, tanta cantidad de jugadoras jugando 90 minutos todos los fines de semana, llegan con un bagaje mucho más amplio y eso las hace crecer como deportista y como persona a la hora de desenvolverse en un grupo de jugadoras, en un plantel. Bueno, vamos a Racing, te parece, porque nos contaron que ya el lunes comenzaron la pretemporada, allí en el Tita con una particularidad, tenés a tu capitana lesionada, Luana Muñoz, ha dejado el equipo y se ha ido para el fútbol de Escocia. Bueno, ¿cómo está Racing para lo que va a ser el nuevo torneo local? La verdad que muy bien, empezamos, sí, como decías vos, el lunes. Sí, Rocio ya se había lesionado en mitad del torneo pasado, la verdad que fue una baja importante, pero está todos los días acá y la verdad es que está entrenando y que sus compañías vean eso, que se está poniendo a punto, también fortalece. También fortalece la salida de Luana, bueno, todos los mercados de pase nosotros teníamos el miedo de que una jugadora tan importante para nosotros como Luana pueda emigrar, por las condiciones que tiene no teníamos duda que lo podía hacer. Así que, bueno, tratar de reponernos, como fuimos reponiéndonos de todas las situaciones adversas que nos fuimos enfrentando y entrenando de cara a lo que viene, al torneo, para poder hacer no solo un mejor papel que el torneo pasado, sino que poder reforzar todos esos puntos que tuvimos bajo. El torneo del 2022, Racing fue uno de los grandes animadores, terminó tercero y en este le costó más, sobre todo en el cierre, quizá quedó marcado por lo que fue la derrota en el Clásico contra Independiente. Está en sextas, de acuerdo a lo que dictaminó AFA, bueno, con los puntos de arrastre más las cinco primeras fechas se van a dar los clasificados a la Copa Federal, donde Racing hoy por hoy está. Digo, ¿dónde están esos ajustes de los que vos hablabas para el próximo torneo para que Racing tenga más protagonismo como lo tuvo, por ejemplo, el año pasado? No, la realidad es que nosotros tenemos que ajustar deportivamente varios puntos, la generación de juego es un aspecto a mejorar, o sea, tuvimos cantidad de goles, es más, tuvimos momentos del torneo que estábamos encima por la cantidad de goles a favor, pero tenemos que mejorar ese tipo de situaciones como para desplegar otro tipo de fútbol que es el que buscamos y el que queremos. Nos fuimos ajustando un montón de situaciones, como decía antes, también adversas que fuimos sufriendo, pero eso no tiene que sacar el foco de lado, que es tratar de tener un buen juego y tratar bien a la pelota, que es lo que quiere Racing, que es lo que queremos nosotros. Y la particularidad que han tenido, porque han tenido una racha de cinco partidos consecutivos con victorias, pero después también se acumulaban las derrotas, y esta, si se quiere particularidad, cuando Racing empieza perdiendo le cuesta mucho dar vuelta el partido, ¿crees que eso también hay que trabajarlo en este momento, en esta pretemporada? Sí, sí, también estuvimos analizando esa situación puntual que marcabas, que a Racing le costó, no pudo reponerse situaciones desfavorables en el marcador, y vimos que hay un muy alto porcentaje de partidos que si un equipo arranca ganando es difícil que el otro se lo dé vuelta. Entonces, no solo poder superar esa situación como club, sino poder empezar a tener eso como herramienta de poder superar partidos que no todos lo pueden hacer. Entonces, pero sí, es algo que venimos notando también. ¿Viste la final de Guayboca? ¿Qué conclusiones pudiste sacar de lo que fue el cierre del torneo? No, fue un torneo peleadísimo, o sea, otra vez se cierra el torneo con una final, y eso habla de la superioridad de esos dos clubes, de Boca y de Guay. Tienen un juego diferente, tienen otra velocidad de juego, en la que sí hay equipos que se lo pueden hacer bajar o que pueden estar a la altura por momentos, pero es muy difícil, la conclusión que saco yo es que tanto Boca como Guay lo sostienen durante todo el año, durante todo el torneo, y el resto de los clubes nos cuesta todavía sostener esa intensidad durante los 19 partidos. Pero fue un partido lindo, fue un partido intenso, y se definió en detalles, se termina definiendo en detalles como el partido entre ellos también, y como la final del año pasado. Te quiero correr un poquito del plano futbolístico y llevarte más al, imagino que es un ámbito, lo vivís con mucha intensidad, que genera mucha presión, y que buscás vías de escape, una de las que veo que buscás mucho es el rock, veo por ejemplo la foto de tus redes que tenés en el show de La Plata con los Stones, digo, ¿te gusta? ¿Vas a recitales? ¿Tocás instrumentos? Digo, ¿por dónde viene esa vía de escape? Sí, sí, es verdad, ni me acordaba de que tenía esa foto. No, la verdad que trato de ir, ya el último tiempo con el fútbol, que no sabemos cuándo, ni dónde, ni a qué hora se juega, es difícil, y lo que me está pasando últimamente también es que el ánimo empieza a cambiar mucho, depende del resultado, y eso capaz no está bueno, pero uno lo termina viviendo de esa manera, entonces uno trata de no tener cosas después, por las dudas, trata de vivir el momento ese como algo único, y dejarse el día totalmente libre para el partido, me gusta el rock, fui a ver a los Stones varias veces, las veces que vino a Argentina, y soy más del paro del rock nacional y demás. Sí, me gusta, trato de ir, trato de estar, pero bueno, como te decía, es difícil tener una vida programada ya a esta altura, porque el torneo lo requiere de esa forma, y uno está dedicado 100% a eso, entonces se tiene que adaptar a veces. Gracias Agustín, por este ratito que nos dedicaste a nosotros, Gaby Gansi cierra la entrevista desde allá. Muchas gracias. Bueno Agustín, obviamente hablamos del inicio de la pretemporada, bueno, de hecho tuvieron un amistoso con el equipo estadounidense Toca Junior, ganaron 2 a 0, lo propio, bueno, esta mañana con el combinado sub 20 también de la selección argentina, algo que vos siempre decís que para sostener primero hay que construir, y algo que remarcás mucho vos justamente es la identidad del equipo, y creo que justamente nuestra pretemporada va a ser clave también para ese encranaje de piezas. Sí, sí, bueno, tuvimos el compromiso del amistoso el segundo día de pretemporada, la verdad que sirvió para hacer un rato de fútbol, para que jueguen las chicas, para que vuelvan y no se encuentren con una pretemporada tan pesada de los físicos, sino que sepan que la pelota va a estar presente mucho, y tenemos que volver a la identidad nuestra, como que nos supo poner el año pasado en un lugar superior al de este torneo, y que este torneo por momentos lo perdimos, nos costó mucho tener esa identidad de juego, de tratar la pelota al pie, de generar situaciones, de tener volumen de juego, entonces el foco va a estar puesto ahí en amigarnos con la pelota. Bueno, Agus, muchísimas gracias por el tiempo, la amabilidad y lo mejor para lo que se viene. Muchas gracias a ustedes, bueno, lo mejor de los éxitos para la selección. Todos estaremos allí haciendo fuerza por la Celeste y Blanca, como siempre en el canal público de deportes, Lau Fede, volvemos con ustedes allí en el piso. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby.